No me comentó, a ver... Madre de noche Buenas noches Sí, me comentó ¿La foto? ¿Qué? ¿En serio? La última ¿Y cuál es la última? ¿Cuál es? ¡Ah, no! Te quiere comer todo, Rick Ben ¿Te quiere comer todo, Rick Ben? No, no, ya no puedo Ponele, ponele La última, la próxima la saco con vos arriba No La cagaba mal, fuerte No me grabes, ahí que quedo como un virgen, boludo ¡Yeah, buddy! ¡Leguay! Gente, esta es la cara de una persona Que el amor de su vida le contestó Esta es la cara ¡Yeah, buddy! ¡Yeah, buddy! ¡Leguay! Te fueron verse Lo una Ok